Vemos ahora las entrevistas de los jugadores latinos que participaron en los entrenamientos de los Atlanta Silverbacks. El magazine que siempre volverás a leer. Desde que estaba chiquito, desde que vivía en California, yo pasaba por un puente ahí en California, en Long Beach, y ya había muchos jugadores y desde ahí yo quise jugar desde la edad de como de cuatro años. Empecé jugando a Alianza y de ahí me fui a Atlanta Fire United, jugué ahí hasta que tuve 18 años y después de ahí pues a la universidad me fui a Georgia United College. Yo vengo con la idea de pues que me escojan, pero de todas maneras yo planeo este sí con mis estudios que son como dos años más que me quedan. Y pues ahí se me escogen pues a ver si se puede hacer algo en las reservas o algo aquí en Silverbacks. Comunico bien, yo soy, grito pero positivamente a mis compañeros, o sea tengo buen toque, me gusta moverme mucho, la movilidad que tengo es algo que me ayuda y pues también tengo gol también. Mi amigo me dijo en el colegio que él quería que yo lo trataba. Por ahora más que tengo tres años en soccer, pero es que cuando lo empecé fue mi vida, ya todo. Por los tres años que ya estoy jugando y estaba jugando en Tequila Revolution y después de ahí no estaba jugando, pero ahora juego por los Silverbacks Men's Leagues y es que quiero tratar de jugar profesional con todo. Lo mejor acondicionarlo es poder mover y hablar con todo el equipo, poder comunicar bueno y mover con reacción muy rápida como un gato. En Puerto Rico, mis papás me quisieron poner en fútbol como a los cinco años y siempre veíamos a Brasil jugar y vimos en el 94 fuimos a la Copa Mundial y desde eso siempre he querido jugar. Yo jugué con amigos y después en un club, jugué aquí en Parkview High School, que quizás como 15 minutos de aquí y después jugué en la Universidad de Georgia Southern en el club team de ellos. Siempre ha sido mi sueño jugar fútbol a un nivel alto y bueno, una de mis razones es porque mi tío que está muerto, él siempre me apoyaba en fútbol desde que yo estaba chiquito en Honduras y quiero hacer ese sueño ser realidad. Soy nacido en Nueva 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 York, pero creado en Honduras, seis años, allá jugué juvenímica con Platense y cuando regresé aquí a Estados Unidos jugué en Chicago Fire Juniors RPL y bueno, sí, no jugué en high school, pero sí jugué club. Físicamente, pues soy duro físico, puedo mirar bien el terreno del campo, donde están todos mis compañeros y cómo darle la pelota. Y también puedo ser líder cuando tengo que ser. Pausa comercial y regresamos con más de Fanático Sports a través de Azteca Atlanta. Soccer Corner Store tiene las mejores marcas deportivas al menor precio. Si quieres levantar la Copa de Campeón, vístete en Soccer Corner Store, en el indoor de la Arcado Academy. James Furniture tiene todos los muebles que su familia necesita. Juegos de sala, comedor, living, literas y colchones. Lo esperamos en Plaza Azteca y Santa Fe Mall. Los abogados Taylor Lee & Associates son especialistas en inmigración. Prepárate para los cambios en la reforma de inmigración. Haz tu cita hoy con Taylor Lee & Associates. Los abogados para ti. Se está hablando mucho de la reforma migratoria. Infinite Tax in Accounting. Somos Edgardo y Luz Mercado, que llevamos 20 años de experiencia ayudando a la comunidad latina. Llámenos. En el Centro Médico Norcross, tenemos el único equipo médico hispano dispuesto para atenderte cuando y tú lo necesites. Contamos con una moderna unidad móvil para emergencias médicas. Tiendas y carnicerías La Confianza le ofrece carnes, verduras, frutas frescas, lácteos, paradería y fiambres de todas las marcas. En Jimmy Carter Boulevard, Winter Chapel Road y también en la ciudad de Camming.